El presidente Donald Trump pidió a México detener la caravana de inmigrantes hondureños y señaló que de lo contrario, desplegará al ejército estadounidense para cerrar la frontera sur de Estados Unidos. Trump sostuvo que los líderes de los países del Triángulo de Norte, Guatemala, el Estado Salvador y Honduras, están haciendo poco por detener los flujos de personas, incluidos criminales que buscan entrar a los Estados Unidos a través de México. También sostuvo que el ataque contra Estados Unidos en la frontera sur, incluyendo elementos criminales y drogas, es más importante para él como presidente que el comercio o el nuevo acuerdo comercial T-MEC. Trump, quien ha colocado la migración como tema recurrente en la recta final de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, involucró al Partido Demócrata asegurando que son partidarios de fronteras abiertas. El mandatario estadounidense había amenazado a El Salvador, Guatemala y Honduras, con suspender de manera inmediata la ayuda de Estados Unidos, estimada en más de 2.6 mil millones de dólares desde 2015, si no detenían a la caravana de inmigrantes procedente de Honduras. Ante la eventual llegada de la caravana de inmigrantes hondureños a México, el gobierno mexicano indicó que quien desee ingresar a territorio nacional y cuente con los documentos de viaje y una visa concedida por el gobierno mexicano, podrá entrar al país y moverse con plena libertad. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.